¡Ole! Se le ven Y la gente diciendo De que Ese moreno en par de días Después que consiga su Su visa La va a votar Ahora es que yo amo a mi mujer ¡Ole! El amor es bonito El amor es hermoso El amor verdadero Sí, eso sí es bello Bueno, señores La mujer mía está como Que parece una leona Y yo Ella se levanta Y ni se peina Pero yo la amo así como que Son a las 3 de la mañana Miren que ahora está Yo amo a ustedes Pero de que De que peinarme A las 3 de la mañana No ten eso Ustedes van a ver La verdadera Dominicana de pura chepa A las 3 de la mañana No, no Yo no puedo Señores Le quería decir O sea, prendí la cámara ahora Para decirle que Yo no sé Que es lo que me está pasando O Si yo tengo algún problema Ok Pero Ya tengo Varios días Que Me levanto A la misma Hora A las 3 de la O sea Yo me levanto a las 4 O A las 2 Pero Me quedo como Dando vueltas Dando vueltas Y la despierto a ella Entonces Yo no sé por qué Me pasa eso Todos los días Me levanto Y ya no tengo más sueño Yo no sé A qué hora Él Se despierta Yo no sé Pero Él siempre Me levanta a mí A las 3 de la mañana 3 de la mañana No es mi intención despertada Pero Es que ella se despierta O sea De cualquier movimiento Que yo haga Ella está despierta ya Y no es mi intención A veces A veces son las 3 de la mañana Es de que hace algo O me toco algo Y después Yo lo veo ahí mirándome Miren Nos vamos a poner aquí Afuera Dicen que Que El sereno De 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 las noches O el día Hace el año Pero Nos vamos a sentar acá Un rato Yo no sé si es porque Yo me siento nostálgico Porque son mis últimos días En República Dominicana Que Yo me estoy despertando Como Como así Como Y no tengo Ni una gota de sueño más Cuando me despierto ¿Qué es lo que me está pasando? Yo sé lo que es Que Que voy a empezar a trabajar Cuando llegue a los Estados Unidos Se va a poner a Fajal 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 Tú eres puertorriqueño O Fajarrr Yo estoy del sur Fajay Mejor Me combina Se va a poner Fajay allá Nueva Nueva York No pero Es que uno Antes Cuando yo me mudé para acá En pandemia Y yo tenía que volver A los Estados Unidos Yo Yo me mudé para acá En Julio De 2020 Y en septiembre de 2020 Tenía que volver Para que Mudarme Y todo Y yo no pude dormir Las noches Después de Comprar mi vuelo Ya sé que yo Solo iba a durar Un par de semanas En los Estados Unidos Y Yo no pude dormir Yo estaba como Yo quiero disfrutar Toda República Dominicana Antes de irme Y no pude Entonces yo entiendo Lo que él dice Va a ser su primera vez Yéndose de República Dominicana Todo el mundo dice Que él es de Haití No pero él es de República Dominicana ¿Quién dice él? Él nunca ha salido De República Dominicana ¿Ok? Como que quién Señora pero Al final De que Que la gente dicen Que yo Este Este moreno Gustoso De que Que es de Haití Como así Yo nunca he leído Un comentario así Usted sí Y es de que Oh yo era blanco Cuando yo era más joven Y tú ¿Tú crees que la gente cree eso? El sol Y yo creo más que tú Era haitiano Mami El sol Es que me ha puesto así Como tan Tan bonito Tan lindo No 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 Hay gente que está diciendo Que Después que Tú me recogiste De la calle Que Como yo he cambiado Ay Que firula Dice que 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 mi Mi físico ha cambiado Y que yo estoy más gordito Dice que es más bonito Y que se yo Claro Dejen en la caja Pero ¿Quién está diciendo eso? ¿Mujer? Dejen en la caja Dejen en la caja de comentarios Si Ustedes me ven diferente Yo Yo voy a mostrar una foto De Cuando Yo la conocí Y Voy a mostrar una foto O sea No voy a mostrar una foto de ahora Porque ustedes me están viendo en videos Pero Pero mucha gente dicen que Yo he cambiado mucho Y que Ella Fue como Una bendición Y yo lo creo Que ella fue como una bendición Y por eso Yo le doy gracias a Dios Por mi bendición Yo Él parece una persona 100% diferente Parece que yo Yo estaba con dos hombres diferentes Yo me siento como Un Un Una Hombre llega ¿Cómo así? Eso existe Hombre llega Hay mujer llega ¿Por qué no? Mujer llega Y hombre Yo soy hombre llega Señor miren Cuatro de la mañana Y yo no puedo dormir Mira Y un ejemplo Algo bueno Que yo no tengo ojera Claro No tengo ojera Entonces Entonces Yo tampoco Yo no estoy durmiendo Es que tú pareces una chinita Mira Ahora no Ahora no Él parece A una persona Diferente ahora Más gustoso Y todo Pero Era un chismacano Que Él se veía diferente Antes Porque yo me siento como Si Como es un hombre diferente Él también Ha cambiado su personalidad Y forma de ser Y pensar Y todo Tú sabes Volviéndose más y más Como Gringo Espérate Espérate La forma La forma de que tú hablas Es como muy gringo Yo me siento que yo hablo El español mejor que tú Yo soy gringo En serio Yo hablo como O sea Como un típico dominicano Yo no hablo como gringo No El otro día Tú dijiste Oh yo nunca he fuido Eso no es Los gringos dicen Yo nunca he fuido No Pero Los gringos Aprendiendo El español Y los niños Dicen cosas así O no sabo Él no Él no ha dicho No sabo El autor El autor El autor El autor Dice Para que se madure más. Lo tienes que poner en papel. ¿En papel? Sí. ¿Se madura mejor? Hay gente que lo pone en el... Yo diciéndole al dominicano de que cómo hacerlo. Hay gente que lo hace en el microondas. En el horno, pero no. Tú lo tienes que hacer en una funda de papel y en el horno. O en el microondas. Tú lo has hecho en el microondas, o sea, de que calentando el microondas. Sí, yo lo he hecho. Eso los gringos lo hacen mucho. Se madura. Un ejemplo, un avacate verde. Pero un avacate caliente, imagínate. Pero se pone maduro. O sea, la intención es que evitar el proceso de durar como muchos días y usar el avacate maduro ya. Y si está verde, eso es rápido. En par de minutos un avacate maduro en el... Tú sabes cuánto tiempo se tiene que meter en el horno. Bueno, en el horno hay que meterle con papel aluminio. Y después tú lo metes con una temperatura muy baja de como 185 degrees Fahrenheit. Y lo metes. Todo depende cuánto necesitas madurar. Por ejemplo, tú te tienes que madurar como unos 10 años. No, mire, ya fácilmente ya esta camisa cumplió su ciclo de vida. Porque como ya yo tengo mi visa. Tú no vas a poner verde ahora, Dike. Ya yo me voy a poner la vaina de un conjunto. No, un conjunto que diga, los Estados Unidos, todo entero así. I love you, Nueva York. I love you, los Estados Unidos. Ay, maravilloso. Claro. Ya, mira, el verde representaba la esperanza que yo tenía de viajar. Pero ahora como yo puedo viajar. Ella te va a cotizar. No, no. Yo le pido a Dios que como... Porque hay mucha gente que cuando viaja, miran a las otras personas como si fueran inferiores a ella. Y yo le pido a Dios que como siempre me mantenga los pies sobre la tierra. Por eso estoy de canso, mira. Dike, yo te doy pao, yo te doy pao, pao. Dike, que ella me da pao. Yo te doy pao, pao. No, si tú sigues pensando así porque yo nací allá y eso no me pasa a mí. Mis pies sobre la tierra. Yo no tengo ningún problema con caminar descalzo y con siempre ponerme la misma ropa. O tampoco tengo ningún problema con hablar con una gente que no tenga como... Vamos a decir, que no tenga el mismo dinero que yo o lo que sea. Porque hay gente que cuando tienen dinero dicen, oh, yo no voy a hablar con otra persona que tenga menos que yo. ¿Por qué? Porque cuando yo no tenía nada, personas con mucho futuro me hablaban. Entonces, ¿por qué yo ahora voy a cambiar y voy a ser otra persona que yo no soy? Y en realidad yo soy una persona humilde. Aunque mucha gente no lo crea, yo soy una persona humilde. Aunque ahora mi vida cambió un poco, no significa que yo debería actuar como si... ¿Qué sé yo? Siguiera en este estatus. No, no es como si siguiera en el estatus, sino como... ¿Ah? Sí. Como si ya yo soy mejor que otra persona y a veces tener cosas materiales no te hace como mejor que otra persona. Porque al final, lo que tú tienes materiales tú no te lo llevas. Lo que tú te llevas como el cariño de la gente y... ¿Qué sé yo? A veces tú tienes cosas materiales y no las disfrutas. Por ejemplo, la mayoría del tiempo que estamos en la casa o qué sé yo, en el apartamento de nosotros tenemos gimnasio, todo eso. Y nunca lo usamos. Nunca. Entonces, hay cosas que tú tienes pero no usas. Tenemos comedor que no usamos. Tenemos dos habitaciones que no usamos. Tenemos cuatro baños en el apartamento que no usamos. Solo usamos uno. Entonces, es como a veces tenemos cosas que no necesitamos. La única cosa que nosotros de verdad hemos utilizado, desde las buenas y malas y... Humildes, con dinero, cualquier estatus. Lo único que hemos utilizado todo ese tiempo es nuestra fe en Dios. Eso sí. Porque si no fuera por Dios, nosotros no estuviéramos aquí ahora mismo. Despierto. Despierto. Disfrutando. Todo lo que Dios ha creado para... Para mí y para el resto del mundo, disfrutar. No, pero hay gente que van a decir en el video que no pueden disfrutar cosas como tú. Entonces, ¿qué tú le dices a esta gente? Ok, como yo no, porque nadie va a experimentar la vida como yo estoy viviendo, o cualquier otra persona. No importa el estatus o la cantidad de dinero, nada de eso. No importa su mentalidad. Porque yo en verdad puedo estar aquí en casa de campo. Pero tú sabes lo que yo hago. Yo, descalza, me meto ahí en la hierba, ahí donde la cancha de golf, y yo me conecto con la tierra. Y yo de verdad hago eso en cualquier parte que yo esté con hierba. Y yo no veo a nadie más haciendo eso. Y de verdad, si ustedes se ponen para eso, ustedes se ponen para hacer eso, ustedes van a entender lo que yo me siento. Porque es una cosa que Dios, una conexión con tierra que Dios ha creado para nosotros, para sentirle. Yo la voy a explicar en una manera resumida. Ella quiere decir, en realidad, que nadie es como vive la vida de otra persona, ni nadie es como... Cada persona tiene una vida, y debería como sentirse orgulloso con lo que tiene. Y si quiere algo, lucha por lo que quiere. ¿Verdad? O sea, como se dice en inglés, si tú quieres algo... If you want something, you gotta work for it. Period. Ella casi no sabe inglés más fácil, lo digo yo. If you, you, need a... You dos veces. If you, yo dije, if you, you, need a... Oh, se me olvidó que ustedes están viendo y estoy como... Mostrarles, ¿qué decir? Want, it's want, not need. ¿No need? If you want something, you have to work for it. Oh, okay. Pero, eso en inglés es como si tú quieres algo, tú tienes que luchar por él o trabajar por él en español. Pero en realidad, no es trabajar porque yo sé que todos los dominicanos son trabajadores. Todas las personas que quieren seguir adelante son trabajadores. Las personas que dicen que quieren seguir adelante y no hacen nada con su vida, ¿no? De verdad quieren... Quieren... Salir adelante. Ya, salir adelante. Oye, ella, ella, ella ya iba a decir, echado pa'lante, como una dominicana. Yo iba a decir, ay, no. Yo tengo que dejar de hacer eso, señor, porque a veces yo intento hablar con un mexicano, un hondureño, y yo digo, esa vaina, un bobo. Y yo, y yo, like, what? Hasta me dicen, what? En inglés. Porque ni saben si yo estoy hablando español o no. ¿Es español? ¿Es español? ¿Es español? ¿Es con chale? Ok.